Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio ya de Plumstead. Nuestra expedición fue todo un éxito en asentarse en la Expanse de Epetnar, por aquí. Tenemos algunas provincias de la zona de Sarda, que es del Jinn, pero no podemos expandirnos, aunque tengamos algunos claims del otro lado del Jinn, de lo que es toda la zona de la Expanse. Entonces, básicamente porque los Sarda, por aquí, más concretamente Trompolere, tiene muchísimos, muchísimos Yoshar, Yosahar, se llama. Y ahora mismo no podemos hacerle nada. 67k de Infantería y tenemos 14k, por ejemplo. Aunque tenemos bastantes bonos militares, eso también cuenta. Tenemos que tener en cuenta que de aquí a 20 años se nos acabará el bono que nos da un colono, lo de la delegadura de los aventureros, así que tenemos que aprovecharlo lo máximo posible. Estamos aquí en Tumbleweed, que más adelante creo que me suena que haremos algo con esta provincia. Y estábamos desarrollando por aquí para hacer manufacturías, aunque hay algunas que todavía no podemos hacer, por la tecnología. Tecnología diplomática 14 necesitamos. Y por aquí arriba tenemos gemas, así que necesitamos tecnología administrativa 16. Podemos construir dos plantaciones. Tenemos algo de deuda todavía. De aquí a poco también spawneará la Printing Press, así que nada. Tenemos mucho poder militar, lo que voy a hacer es chutar las ideas de exploración. Y voy a poner ya directamente las plutocráticas, y así podemos avanzar un poco. Mira, tenemos Plum Hair Mustang, son unos caballos, como una raza de caballos rara, con algo mágico. Dame Splum, que les da más resistencia a los caballos. Y algunos rumores dicen que explotan estos caballos, pero esto es mentira. Estos no son rumores bien informados. Así que, en fin, tenemos por aquí capacidad de combate a la caballería. Y nos situamos en un 20% ahora mismo. Así que bien. Tenemos que ir a atacar a Neratika por aquí. Cuanto antes mejor. Opa, se ha ido a la bancarrota este tío, que tiene pinta. Vale, hacemos una cosa. Voy a enviar por aquí un colono, para asegurarnos de conectarnos con Tirumoyne, que está garantizado por la Bambury Guild. Pero bueno, tenemos una reclamación, así que podríamos atracarlos directamente. 10, 8 o 7k. Vale, no pasa nada. Podemos lidiar con ellos. Vale, Bill of Rights. Tenemos el moral de ejército, es más 100% de las plutocráticas. Esto nos da más reforma mensual, así que genial. Vamos a atacarlos. Queremos acceder a Hubri y Boru por aquí, abajo en Harap. Y para eso tengo que llegar antes. Así que vamos a pegarnos contra estos. No sé cuántos adentrados están los de la Bambury Guild en esta zona. Supongo que todo esto es suyo. La Bambury Guild son los bosses de la zona de Harap. Casi siempre ganan esos. Y Gnomocorp, Gnomoport o la Triarquía, que son Kobolds, Goblins y Enanos. Eh, Enanos y Gnomos, Goblins y Kobolds. Son la Triarquía, creo. Aunque no tienen content todavía, creo. Podría ser bastante interesante cuando tenga content, claro está. Todos estos son montañas impasables, así que voy a ir al sur. Mira, aquí tenemos algún gusano de arena. Un rollo dune. Vale, tenemos la Printing Press. Queremos desarrollar bastante nuestra Capi. Así que es lo que haremos. Mira, podemos expandir la infraestructura también. Esto ya está a level 2, Market Town. Y tenemos ya, ha spawneado. El primer día ya tenemos un 31%. Esto es genial. Tenemos que construir la Torre del Mago también. Varias cosas. Constance, este ya está en la zona peligrosa. Si bajamos de 50, mal rollo. Pues no sé por qué han cancelado la colonia que tenían por aquí. Creo que tenían una. Me hemos encontrado a los de la Bambury. Son tecnología militar 12 con nosotros. Vamos a intentar pegarnos. Tenemos una Crossing Penalty. Pero en principio tendríamos que tener mejor moral. Sí, 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 sí. 4 con 1 de moral, ellos 3 con 4. Nuestros tenemos tácticas 1.8. Y ellos 1.7 porque tenemos 5% más de disciplina. Así que nada, solo por tener este consejero nos va genial. Uy, tenemos el Leader Trade de daño de moral. Vale. Si podemos sacarles dinero a los de la Bambury Guild, perfecto. Porque son una potencia bastante importante. En esta zona al menos. Estamos explorando mientras tanto toda esta zona. Tienen 0k los de Tirumoyne. Y los de la Bambury Guild, todo el ejército que tienen, son estos de por aquí. Tienen 42 barcos. Vaya locura. Vaya barbaridad. Mira, tenemos integrados al Ruinborn. Pero nos da traición republicana. No, no, no. Uf, tenemos que hacerlo. Es que, vale. O existiendo de momento. Tendremos que volver a subirlos. Pero es que la tradición republicana la necesitamos muchísimo. No queremos tener una dictadura ni nada de eso. Porque nos jodería la reforma de gobierno de República Fronteriza. Esta única. Por ser Plumstead. Así que nada. Vale, tenemos todas las ideas diplomáticas. Lo que nos permite pillar ya la primera policy. Que nos da coste de consejero menos 15% y reputación diplomática. Y lo bueno de todo esto es que tenemos el New World Missions justo hasta cuando se nos cancele el legado de los aventureros. Así que hemos quitado la idea de exploración y aún así tenemos el tema del comercio y el New World Missions sin problema. Que está súper bien. No pueden ir muy lejos. Están al locket. Así que vamos a atacarlos. Y perfecto. Solo hemos perdido 3k. Y nos hemos cerrado bastante. Vale. Proving of the Plums. Este nos da modificador de coste de estabilidad menos 15%. Y es básicamente lo que yo denomino el Festival Ciruela. El evento ese que nos va dando cada X tiempo que podemos pillar un bono u otro. Pues es esto de por aquí. Como la razón del lore. Que bueno, que tampoco es nada que abrarse la cabeza la verdad. Hemos recuperado un poco los dineros a base de vender nuestra tierra estamental. Pero nos da un poco igual. Básicamente porque lo podemos aumentar significativamente a través de desarrollar. Para la institución. Así que bueno, todo el mundo sale ganando al final. Más cornites por aquí. No me preocupa porque igualmente tendremos muchísimos cornites en esta zona. Voy a convertirlos igualmente por eso. No importa mucho. Tenemos que mirar que no estemos muy por debajo de la unidad religiosa. Pero más que nada lo digo. Porque después queremos convertirnos en Rabelian cuando esté disponible. Vale, ya tenemos como todo el territorio. Tiene pinta de la zona este de la Bamburi. Vamos a pedirle dinero. Genial. Y ahora no sé si podemos hacer un Pulanex. Creo que no. No, pero casi. Vale, ¿qué nos interesa? Yo creo que así está bien. Genial. Vamos a correr todo esto. Y tendremos que lidiar con Rebelde seguro. Pero bueno, no me preocupa. A ver si podemos acabar de desarrollar la institución. Aunque tiene pinta de que va para largo. Vale, Tier 4. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer Separate the Clerish from the State. Nos da ganancia de innovación. Y tolerancia de los Ereges máxima. Por eso no creo que sea interesante. La verdad es que no creo que sea tan interesante esto. Voy a mantener el balance de poder de momento. Y vamos a ver si podemos aliarnos con algunos de por aquí. Para parar un poco los pies. Es que mira esto, ¿sabes? Todos estos son vasallos. A ver, ¿qué nos interesa? Maná, ¿no? Maná o Consejeros a mitad de Crostia. No saben que existamos. Por eso no quieren aliarnos con nosotros. Actitud desconocida. Bueno, vamos a aliarnos con Linsfield. Y vamos a convertir todo esto. Porque al final... A ver, tienen cultura Berman. Que la integraremos. Y la de Jarafne también, si podemos. ¿Podemos? Sí, sí que podemos. Tenemos uno de tres. Cuando tengamos suficiente desarrollo. Podremos convertirnos en Imperio. O, bueno... O Gran República. O como sea. Sí que nos vendrá bien. Estoy construyendo por aquí también en Dacapio. En Palacio de la Justicia. Tendríamos también que construir Corred del Mago. Bueno, tenemos Tumbleweed. Voy a pillar por aquí Bujium. Antes de que no podamos pillarlo. Porque no tenemos colonos. Sería catastrófico. Pero al final son una zona que tenemos que conseguir. Y después haré lo mismo con estas tres provincias. Y ya estaría. Estos de Jaraf. Tienen tecnología militar horrible. Vamos a atacarlos. No sé por qué estoy intentando hacer Street and War. Y no me deja. No quieren. Así que nada. Voy a pillar el territorio. Ya está. Que al final es más sencillo. Vale, tenemos que ir a la institución. Voy a pedir dinero a los gremios. Gremios Mercaderes. ¿Dónde está el dinero? Aquí. Genial. Le incorporamos. Y ya después podremos empezar a mejorar la tecnología. Ojo. Que hemos llegado a tener 69 de tradición republicana. Esto es inaudito. Lo único es que los rainbow tenemos coexistencia. Cuando los tengamos integrados ya estará. Vale. Pues podemos mantenerlo otro más. ¿Cuántos años tiene este tío? 63 ya. Está aguantando bastante. Es humano. Así que raro que aguante tanto. Joder. Sí que está petado esto. Neatica. Está atacando a la Bamburi. Se han dado cuenta que no son tan fuertes. Pero además. Mesticard. ¿Qué es esto tío? Esto es la triarquía ¿no? Sí. Tienen bastantes tropas. Tienen una composición de mierda. Tienen casi todo artillería. Vale. Podemos aceptar la cultura Berman. De momento. Perfecto. Estamos en guerra. Por eso lidiarán con los rebeldes. Ya tienen todo esto de por aquí. Vaya locura. Vale. Tenemos la capi suya. Entonces se retiran. Vamos a pillar la capi. Nosotros pillamos Hubiboru. Y a ver si podemos hacer algo. Solo están en guerra con nosotros. No sé por qué se han pirado tan lejos. A ver. Hacer un poco de Carpet Sheet. Pero en general de... Bueno. No está mal. 2, 4, 4, 1. Muy triste. Solo queremos una provincia. No quieren rendirse porque creen que tiene la superioridad. Así que ok. Mira. Rebellion Society. Perfecto. Perfecto. Que vengan. Que vengan en la capi y donde sea. Todos son bienvenidos. Podemos ir pillando la tecnología. Y encima más barata porque ya tenemos las ideas diplomáticas completadas. Por eso tenemos un menos 10%. Y bueno. Cada uno también aparte. Por ideas diplomáticas. Tenemos otro menos 14%. Así que eso nos da unos menos 24%. Para pillar tecnologías. Está bastante bien. A ver. Hijos míos. Tengo problemillas de rebeldes. Si sois tan amables de firmar la paz. Genial. Un placer hacer negocios con ustedes. Procedo a marchar. Adiós. Muy buenas. Estamos perdiendo bastante innovación. Porque no tenemos encima de tecnología. En ninguna tech. Lo que pasa cuando desarrollamos. Even más le están reventando. Trompolera. No me jodas. Estaremos jodidísimos. Y encima nos hace bodyblock por aquí. Ay, ay, ay. Ahora sí que quieres aliarte. Ahora sí que nos conoces. Antes no. Ah, pendejo. Lo peor es que ahora tenemos que mejorar relaciones con los cracks de Jaraf. Y llegar a su cap. Perfecto. Tenemos bienes producidos más de 10%. Considerado bastante en el dinero de producción. Era bastante difícil. Quien encore. Diferente religión. Le declaramos la guerra. Expansión agresiva. Estábamos en guerra. Border friction. Durísimo esto. Vale. Tenemos a Elanter Rouge. Que nos servirá bastante de poco. Pero para hacer un poco más de desarrollo. En cuatro provincias contadas que podemos hacer. Hasta que no se nos acabe lo del colono. Pues bueno. Eso que ganamos. Estos goblins me están tocando la moral. Están bastante powerful. Voy a poner también por aquí unidad de fe impuesto. Así podemos convertir un poco más rápido. Y genial. Ya tenemos el Clips Creek por aquí. Que nos da algo de poder en Lower Jean. Por aquí tenemos espacio por World. No nos interesa absolutamente nada esto. A ver si podemos ir aquí. Pero teniendo el 11%. A ver. Podemos poner la Capi Comercial. Y trasladar toda la pasta ahí. Podríamos. Si tenemos pensado conquistar toda esta zona. Si no estaríamos dándole free money. Cosa que no me gusta mucho la idea. Lo que podemos hacer es poner el mercader a recolectar. Por Innsfield. No, 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 no. Con Innsfield me temo mucho de que estás a tu suerte. Vale, tenemos integrado ya. Otra cultura, Harafne. Y en los siguientes seremos nosotros seguramente. La verdad. A ver, se han mantenido el tipo Eben más. Me gusta. Voy a liarme con ellos. Después de dar una puñalada trapera a Coninsfield. Y mira, Haraf. Nos ha permitido aliarnos con ella. Genial. 68 años que tiene este. Lo hemos vuelto a reelecir. Vaya locura la de dinero que se está yendo ahí. Ah, podemos subsidiarlo y mandarle cash. Y así podemos ir a su capi que creo que está por aquí. Con un explorador y tres de caballería mínimo. Mierda. Nos joderá esto, ¿no? Sí. Mierda. Bueno, en fin. Volvemos a enviarlo. Es un evento, al final. Cosas que pasan. Damos dinero. Subsidies también. Nos ha muerto. Se nos ha muerto ahora, sí. Vale. Antes de que cancelen la alianza. Rápido, rápido, rápido. Pero voy a poner un candidato militar. Porque nos queda hacer las ideas plutocráticas. Y voy a poner el dame otra vez, de momento. ¿Dónde tiene la capi? Supongo que aquí, que es donde está la peña, ¿no? Ah, era esta. Casi nos la lía. No ha cancelado al final la alianza. Aunque tenga 33 detrás de nosotros. No somos muy confiables de aliados, la verdad. Descubriremos todo Jaraf. Y nos da comerciando con los Robinborn. Vaya locura. Misticardo, qué cabrón, tú. Qué barbaridad lo que tienen montado aquí, tú. Comerciando con los elfos de la ruina. Oh, y tenemos más cosillas por aquí abajo. Tenemos esto de tema Ravellian. No podemos bajar más hasta que no esté disponible Ravellian. Así que tardaremos un poco. Bueno, tecnología administrativa 13. Y podremos volver a acumular un poco de innovación, al menos. Comerciando con los elfos de la ruina. Las tierras en las que nos encontramos son extensas y parecen no tener fin. Al norte, el terreno se transforma lentamente en praderas, bosques y finalmente en un gran río. Hacia el sur, el desierto se extiende más y más, hasta que llegas a la región de Jaraf. Esta extraña tierra sureña es hogar de muchas personas, como el pueblo que habita en Jarafne. O los que usan máscaras, los Might. Y aunque son cautelosos, son con los extraños, tienen interés en el comercio. Estas fueron una de las últimas palabras de Adelaar Longstaff, el fundador de nuestra nación. Antes de dejarnos. En sus últimos años, había estado viajando al sur en múltiples ocasiones. Para establecer rutas comerciales. No solo para comerciar, en oro, del cual Jarafne tenía en abundancia. Sino también en conocimiento, como fue la base sobre la cual se fundó nuestra nación. Y aunque había estado sufriendo por mucho tiempo, Adelaar continuó viajando, explorando y recopilando conocimiento. Lo haría hasta que viera su último aliento, manteniendo la exploración. Él encarnó a Plumstead y nosotros, a su vez, intentaremos hacer lo mismo. Continuaremos con su legado. Genial. Pues está guapo, ¿eh? Ya sabemos todo, todo, todo lo que hay por aquí abajo. Fragmentos de la verdad. Cuando la sociedad Ravelien llegó a la ciudad de Plumstead, los recibimos con los brazos bien abiertos. Fue una sociedad como la nuestra, buscaba la verdad y el conocimiento. Y que está dispuesto a ir un kilómetro más, o una milla más, como an extra mile. Bueno, por aquí. Tanto figurativamente como literalmente. Ahora hemos recibido una oferta para abrir como una sucursal, un chapter, un capítulo. Donde esta sociedad puede ayudarnos en nuestra búsqueda de conocimiento, expediciones y el desarrollo en general de la nación. Es una oportunidad que no podemos rechazar. Nos da por 10 años tecnología, coste tecnológico menos 5%, pero fuerza de misión en el menos 1%. Y en Cazfei ponen Ravelien Society, que creo que ya lo tenemos por aquí en la capi. Sí, ya la tenemos. Así que realmente no nos está haciendo nada. Bueno, es una logía. Así que es un poco más grande. Lo que haré será dejarlo esto hasta que convirtamos todo el cornite de esta zona. Y también está la religión de los de Jaraf. Pero bueno, tenemos todas las culturas aceptadas. Menos los Ependart y Emmejodería. Que son precisamente los que queremos integrar y tenerlas más. Pero bueno. Estamos convirtiendo bastante, bastante bien. Habrá algunas provincias que no nos dejará porque los han convertido hace poco. Tienen Religious Seal, pero lo demás sí que se puede hacer algo. Estos... Chipengard no los defiende su líder porque está en deuda. Así que puede ser interesante atacarlos. Nos pondrá en guerra contra el Coninsfield. Pero bueno, no me preocupa en exceso, la verdad. ¿Qué más tenemos? Hacer una Torre del Mago nos cuesta poco. 351. Porque hemos expandido infraestructura y por eso nos reduce el coste. Bueno, aparte de tener una minoría grande de Ruinborn integrada. Que nos reduce el coste de construcción local en un menos 10%. Que también nos va bastante bien, la verdad. Dicho esto, ¿cómo vamos con el tema de Preston? Tenemos unos cuantos de 1% de interés. Voy a pedir dinero y lo hago. Cuanto antes podamos avanzar, mejor. Lo único es que estará un poco bloqueado el siguiente. Esto nos dará una universidad por la cara. Y cuando antes lo hagamos, mejor. Porque nos da también una República Educada que nos reduce el coste de idea. Cuanto antes pillemos reducción de costes de idea, mejor. Y coste de incorporar la institución reducido también. Así que ya la tendremos para la siguiente institución. Aparte nos da ya el Parlamento. Esto va bastante bien con el tema de la autonomía tribal. Que los de Petnar pueden ser candidatos a las elecciones. No podemos expulsar ni porgar los Ruinborn. Y nos da un estamento, que son las tribus. Así que está bastante guapo. Aunque todavía tenemos que llegar. Estamos todavía a tier 4. Tier 5 me gustaría pasar el tema de... ¿Dónde están aquí? La caballería ligera de los elfos de la ruina. Así que estaría bastante guapo. Esto de Aparakim podríamos capturarlo. Todo esto. Con esta guerra. Así que se puede estar bastante bien. Vamos a llegar primero a nuestro territorio. A ver. Araf. Vamos a quitarle los subsidios. Y quitarle todo. Vale. Ya no tenemos relación con ninguno del sur. Todavía no podemos construir las manufacturías. Hasta tecnología diplomática 14. Estamos un poco lejos todavía. Pero bueno, lo podremos hacer. Tenemos todavía 7 años o así para colonizar. Así que en principio no habría mucho problema. Vamos a atacar. Vale. Nos cargamos el ejército en un momento. Está guay. Podemos quemar esto. Bueno, primero lo tenemos que capturar. ¿Por qué no me deja separar? No me deja separar supongo porque es colonia. Y se ha bugueado un poco. No sé hasta qué punto podremos atacar los otros. También. También lo podremos hacer. Genial. Pues capturaríamos toda esta zona porque se ha metido en deuda. Vale. Tenemos el coste de desarrollo reducido. De ir al poder de caravana. De las ideas plutocráticas. Así que genial. Todavía no tenemos para llegar hasta Tornai por aquí ni Yesval de mercados. Pero bueno, pillando toda esta parte podremos tener un poco más de poder en el nodo este del Jhin inferior. Se nos ha muerto el general. Esto puede ser problemático si nos llegan a venir los de Corinsfield que tienen 19k. No tienen por eso nada de soldadesca. Así que por esa parte aún nos podemos salvar un poco. Vale. Tecnología diplomática 13. Nos falta solo una. Estos ya están totalmente capturados. A Drabori. Podemos capturarlo. Vamos a capturar a Drabori de momento. Esto es clave. De que a nadie le importe nada. Vale. Oficiencia de producción de Tier 2. Un poco más de cash. Casi todo lo que ganaremos será en producción. Es una barbaridad lo que haremos con el tema de la producción. Aquí no sé dónde se puede cruzar de río. Xeloxana. Están aliados con Bels Fedekai. Aquí está en nuestro lado. Supongo que solo se puede pasar por estos puentes. Por aquí. No sé si hay algún otro. Aquí arriba hay otro. En Bels Bakar. Tenemos coste de construcción más rápido también por el tema de la infraestructura. Así que la Torre del Mago se construirá bastante rápido. Y otra cosa que se me ha olvidado decir es que también nos da coste tecnológico. El modificador global de menos 2,5%. Así que genial. Vale. Esto ya está. Podemos ir a por estos tíos. Voy a poner antes el general que tengo básicamente. Tenemos disturbio en algún sitio. Bueno de aquí. Voy a aumentar la autonomía. No quiero lidiar en medio de la guerra con todos los rebeldes la verdad. Solo tenemos una nación por eso. Pero bueno. Están ya en guerra. Tienen cañones. Vamos a reventarlos. Genial. Y vamos a Bels Fedekai. Vamos a quitar ya lo del enfoque. Ya lo tenemos integrados. Fluviendo plums otra vez. Genial. Estos tíos. Ah no no. Estos tíos no están todavía porque no hemos declarado la guerra a los otros. Así que voy a declarar la guerra a estos de por aquí. De Xeloxana. Los capturamos rápido. Ya está. Y así hemos conquistado una parte del río que la necesitábamos urgentemente. Tenemos que construir también fortalezas creo. Xeloxana. Y tenemos que tener la compañía mercenaria. Esta de por aquí. De solo caballos. Los Obukonir. Que deben ser de los de Pendar. Tribales que nos ayudan. No crees que cuesta 6 tucados mantenerla. Son 5 caballos. Creo que es demasiado. Sinceramente. Estos tíos de los Corinsfield están permanentemente tocando los huevos. Es espectacular. Lo bueno es que nos da Warscore gratuita al final. Yo no me quejo la verdad. Voy a cruzar. Tenemos aquí unos cuantos. Se nos ha muerto el Lord Mayor Baril. El otro dura hasta 70 años. Este no acaba ni el mandato. Ya la palma tú. Bueno. Pues otro candidato militar. Hasta que saquemos las ideas. A ver. Es un poco troleada. Porque los estamos a punto de sacar. Pero bueno. Vale. Este lo podemos firmar la paz. Y esta provincia para nosotros. 44 de Warscore. What the fuck. 44.9. ¿Qué es esto? Vaya locura ¿no? Me pareció una locura total. Voy a poner el dame. Creo que no podremos hacer mucha cosa. Vamos a pillar ya la universidad. Tenemos el segundo tier. República educada. Y ya tenemos el parlamento. Creo que no podemos acceder a colonos aquí. Si no tenemos un colono ya. Mira. Progreso de reforma. Esto me interesa. Voy a poner de momento. Cazfei por aquí. Que esté dentro. Y los otros que se vayan asignando automáticamente. Esto 31. No sé por qué me da tanta expansión agresiva. Pero es una barbaridad. Ah coño. Tenemos el legado de los aventureros. Debe ser eso. No sabía que afectaba también a la expansión agresiva. Bueno. Podemos esperar tres años y firmar la paz en tres años. Si al final. Lo que sí que haré. Será mandar un colono por aquí. Y lo retiraré. Y mandaré otro. Vale. Tenemos ya a Saint Pion. Que esto lo leeremos más tarde. Que es algo relacionado con el Ravellian. No está desbloqueado todavía. Así que nada. Recuperación de soldadesca. La velocidad de recuperación de soldadesca. Más 20%. Modificador de poder provincial de comercio. Más 25%. Y equilibrio de lealtad de los mercaderes. Y menos 10% de depo. Y tenemos las policies de coste de reelección reducida. Modificador de mantenimiento nacional. Y también tenemos coste de consejero. Menos 10%. Y prestigio anual. Pues lo que haré será. Quitar esto. Y enviarlo aquí. Así ya tendremos todo lo que nos requiere el arco. Bueno. Tenemos que conquistar todavía negatica por aquí. Pero ya estaría. Esto lo hago más que nada. Porque con que esto de los dos colonos. Como no tendremos el colono. Después no podremos colonizarlo. Así que prefiero hacerlo así hasta. Aunque nos cueste un poco de dinero. Tenemos ya llamada la paz. Prefiero que el hasteo bélico suba mucho. A que la palmemos por coalición la verdad. O tiempos prósperos. Voy a poner de producción. Es un terreno de desierto. Así que hemos desarrollado en un sitio que cuesta bastante desarrollar. Eso a la larga puede ser interesante. Y podemos devolver cores. No. Porque tenemos muchos suyos. De tiru moine. Vamos a conquistarlos. Ya está. Voy a construir una red de espionaje de momento. Y construir una red de espionaje. Para reducir un poco la expansión agresiva también. Vamos a pegarnos otra vez contra Korinsfield. Venga adiós. Vale. Reforma de gobierno tier 5. Vamos a poner caballería ligera de los elfos de la ruina. Marineros. De bufo. No nos importa. Capacidad de combate de la caballería más 100%. Y también tenemos maniobra de líder más 1. Y por en contra. Defensa de fuerte menos 15%. Esto sí que es malo. Pero bueno. También tenemos desgaste terrestre menos 15%. Yo que no controlo mucho del desgaste nunca. Pues me vendrá súper bien la verdad. Korinsfield nos pide firmar la paz blanca. Voy a cancelar el curry favors con Korinsfield. Que estamos en guerra desde hace no sé cuánto tiempo. La verdad. Esto nos costaría demasiado. Se fadearíamos a mucha gente. Voy a pedir dinero. Y a contratar los abucoires de raros. Aunque nos hablan una pasta. Casi toda la pasta que perdimos es por el mantenimiento colonial también. Eso se tiene que tener en cuenta. Vamos a firmar la paz blanca con Korinsfield. Nos falta nada. Medio año. Para que se nos quite el debuffo. Voy a ver si cambia mucho el asunto. Ahora sí que estamos un poco demasiado altos. Tecnología diplomática 14. Eso significa pedir mucho dinero prestado. Y construir por aquí en esta zona las manufacturías. Lo quiero hacer todas iguales. Porque al final no podremos pasar la misión hasta que no estén en todos los sitios. Aquí haré lo mismo en el norte. Cuando tenga el administrativo 16. Vale. Vamos a hacer la prueba en esta pequeña. 32 nos piden. Y si pasamos. A ver que no tenemos el colono. 21 con 4. Joder que se afecta. Ya te digo. Vale. Firmamos la paz con este. Jores. Adventurer Wanted. Cuánta mierda hay aquí. Cultistas de Eldritch. Wendigo. Hacks. Y bandidos. Cuánta mierda hay aquí. En varias provincias sí que hay algunos. Avistamientos no confirmados. En fin. Esta mecánica todavía no la entiendo. Mire que ha jugado tiempo al jueguito. Pero todavía no la entiendo mucho. Fits Graduates. Este es el evento que nos da el tema de la universidad. Que pasa 4 años después de fundar la universidad. Básicamente podemos elegir uno de estos 3. A mitad de precio de tier 3. Voy a pillar el de producción de eficiencia. Eficiencia de producción. Los otros. Uno nos da reputación diplomática. Y el otro defensa de fuerte. Voy a vender títulos también. Va a tener un poco de cash. El tier 5 a mitad de precio. 5.57 del primer graduado. Y tenemos ya la opción de subir a Gran República. Perfecto. No. Que eso nos jode. No, 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 no. Uff. Bueno, mal que no nos haya destruido la colonia, tú. Ha ido por poco. A ver, la coalición. Amigos. Nos la puede pelar mucho, ¿no? Y capturarlo igualmente. Vamos a hacerlo, ¿qué cojones? Sin miedo al éxito. Son naciones pequeñitas. Que tampoco me importan. Voy a poner a los mercenarios por aquí. Tenemos 3 colonias ahora. Una de medio orcos. Y dos otras nuestras. Dan Lib, derribar y nerática también. Genial. Voy a ver qué hago. Reducir la... 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 Estío bélico podría estar bien. La verdad. Pero bueno. Estamos endeudándonos bastante. 50. Nos gastamos. Madre mía. Bueno, cuando acabemos esto de por aquí. Nos podemos cargar a los mercenarios. Y ganaremos un poco más de dinero. Voy a provocar revueltas. Que si no, mal es sal. La verdad. Con el tema de pasta. Estamos palmando 60 al mes. 36 de mantenimiento colonial. Ay, ay, ay. Tendré que abandonar uno sí o sí. Voy a abandonar este. Y si no, arruinamos el país. Está bastante arruinado. Con 9k de deuda, la verdad. Bueno, 4k de deuda, perdón. Vale, una colonia está hecha. Tenemos un problema grave de inflación. Esto está a punto de acabar también. Estamos ganando uno. Ganaremos unos dos a cada sitio. Estamos haciendo como Estados Unidos y RL. No pasa nada. Estamos en déficit. Pero que siga creciendo la economía. Pica a partir de victoria. Line go up. Voy a poner edictos de unidad religiosa en todo este sitio. Vale, que los convierta. Y tenemos setting up homesteads. Esto lo que hará será que toda esta zona. Donde hemos estado... A ver, Trader. Donde está aquí. Donde ha estado construyendo las manufacturías, talleres, desarrollando a 8 de producción. Pues plantaremos básicamente cerezos. Plantaremos plum saplings. Tenemos una producción bastante interesante. Como están todavía creciendo los árboles, nos dará una penalizador por 15 años de coste de desarrollo local más 10%. Pero a cambio nos cambia el bien como tal a vino, representando la fruta. Y nos da permanentemente en todas estas cuatro provincias o tres provincias que hemos hecho. Coste de desarrollo local menos 5% y bienes producidos más uno. Básicamente es como que se le integra la manufacturía. Como que integrar la manufacturía y después aquí por encima podemos volver a construir una manufacturía si queremos. Podemos tener dos goods perdidos por aquí. Así que mira, de momento dos ducados, uno y pico y dos y pico. Está bien. No ha cambiado mucho porque al final han integrado. Pero lo bueno es que ahora nos permite volver a construir. Así que para jugar tall está bastante bien. La Bambury Guild nos pide alianza. Ahora que nos hemos expandido voy a pagar el 1% de interés para reciclar un poco la deuda. Todavía tenemos de 1%. ¿Dónde está? Aquí. Había uno. Ahora sí, podemos volver a pedir. Reestructurar un poco el interés que tenemos 16 ducados de interés al mes. Esto sigue malo, malo. Ahora 13. Hemos ganado 3 ducados haciendo esto. Generado un poco más de inflación, pero es que ya tenemos muchísima inflación la verdad. Vale, ya tenemos la colonia esta pocha. Así que podremos incluso intentar ganar dinero. Se nos ha quitado todos los privilegios que habíamos dado de temas de colonias. Pero bueno, a ver si podemos hacer la misión esta de reaching the river. Que nos falta este core. Vale, hemos llegado al río. Genial, genial. Nuestras ambiciones nos han llevado hacia, bueno, a la orilla del río. Que da una gran parte del continente su nombre. El Jhin. Este es el río que es adorado por los que viven en sus orillas. Bueno, cerca de ella. Es amplio y profundo. Es lo que sería el Mississippi en Américas. Con solo algunos pocos lugares para cruzarlo. Antes de que podamos expandirnos por esta región. Tenemos que hacer los preparatorios. Ponernos a punto. Básicamente, capturar el oeste. Y construir fortificaciones. Haciendo contacto también con los locales. Podemos hacer como una fundación. Para meternos y adentrarnos en la región. No estaba Permaclaims en la otra banda. Tenemos que pillar si o si birds don fan por aquí. Pero llamaría al boss. Así que nada, de momento. Y nos da este evento. Voy a mirar un momento. Tema tecnológico. Podemos pasar uno de tecnología a meditar. Mejorar nuestras unidades. Genial. Deserción de los Owonkir. Vaya nombres que meten a las cosas. La lealtad. La lealtad es algo voluble. Un día tus soldados morirán por ti. Y otro día te llevarán a la orca. La lealtad es algo que algunos compran fácilmente. Cuando se menciona el precio adecuado. Para otros no se puede cuantificar. Y solo se gana a través de una muestra de lealtad en sí misma. Pero para los Owonkir. O como se llame esta cosa. Como para muchos de los Jin. La lealtad se gana a través del honor y la sangre. Al mostrar que eres un líder capaz. Y un buen administrador de tu gente. Te ganas la lealtad. Así que la reunión entre nuestros generales. Y los regimientos de los Owonkir fue una sorpresa. Por decirlo menos. Esperábamos que lucharan hasta el amargo final. Para defender su hogar y su fe. En lugar de eso. Vinieron hacia nosotros ofreciendo sus espadas y monturas. Su general Baranik. Nos informó que no solo habíamos mostrado valentía en la batalla. Sino respeto y honor también. Tratamos a quienes eran diferentes como iguales. Y les permitimos conservar sus tradiciones. Su fe. Y sus hogares. No los despojamos ni robamos sus medios de subsistencia. En cambio los incorporamos. Y así cuando los antiguos maestros de los Owonkir. Huyeron a través del Jin. Para proteger sus activos y riquezas. Los jinetes con cuernos de asta. Decidieron que se necesitaba un nuevo maestro. Que seríamos nosotros. Y mientras respetemos las tradiciones y religiones locales. Las espadas y las monturas de los Owonkir. Serán nuestras. Y así marchamos. Stetsman, Ebnar y Jinik. Vamos que hemos incorporado uno más. Tenemos los Stetsman. Que todos son medio orcos aquí. Yo no entiendo nada. Los Ebnar y los Jinik. Todos juntos. Stetsman somos nosotros supongo. Que todavía no hemos cambiado la cultura. Todavía tenemos cultura de Dameria. Pero la cambiaremos a propia. Dentro de un tiempo. Estando en Ailantir. Generaremos nuestra propia cultura. Algo similar pasa con la zona de por aquí. De Escal. Los Ebnar y los Jinik. Vale. Los Jinik todavía les queda un poco. No tenemos casi nada. Tenemos alguna provincia. Estas dos. Esto está petado de Adventurers Wanted. No sé si podemos dar a los Rangers. Mira. Generous Quest Rewards. Vamos a pasar esto. A ver si nos quitan todos los penalizadores. Estos tan negativos. Beast Layers. Monster Hunters. Rogues. Nah. De momento hubo uno general y ale. Y tenemos disponible un general también. Bastante bueno. Vale. Pues nada. Vamos a bajar el mantenimiento de momento. Y a ver qué tal. Rubio en The Plums. Esto puede que nos interese jugárnosla a ganar dinero. Si ganamos ganamos 100. Y si perdemos perdemos 75. Pues que el DBO. El DBO perdón. El Mana. Nos viene como agua en medio del desierto. Puedes vender más títulos. Nos están. Nos joderá un poco. Cambio mensual de autonomía. Pero si ganamos más dinero. Gracias a devolver préstamos. Y tener menos gasto en intereses. Puede que sea interesante hacerlo. No quiero reducir el tema de la inflación. Hasta que no pase esta tecnología administrativa. Ya que me desbloqueará un nuevo grupo de ideas. Así que no me interesaría hacer eso. Vamos a enfocarnos si podemos en el admin. Ya que después puede ser interesante ir a ideas de infraestructura. Tenemos Religious Wars. Debilidad de era que puede ser bastante interesante. No hay muchos de nosotros. La corte regente. La única otra nación de la corte regente es nuestro aliado. Event más por aquí. Pues poco se puede hacer. Vamos a aceptar el Half-Work que esté por aquí. Totalmente a random. O convertirlos. Para convertirlos primero tendríamos que convertir la religión. Creo que nos enfrenta más aceptar la cultura de por aquí Sarda. Los de Petnar todavía no tenemos suficiente desarrollo para aceptarla. Vale, tenemos tecnología. Voy a poner infraestructura. Quiero ir a jugar bastante, bastante Tol. Y voy a poner el candidato burócrata. Queremos subir un poco más la tradición republicana. La verdad. Voy a poner el Dame otra vez. Y oh, patrón de las artes. Esto puede que sea interesante mantenerlo. Nos da coste de idea reducido. Así que está bastante bien. Mira, la tierra es de la corona. En el parlamento. Y nos acepta directamente. Genial. Esto nos viene genial para que el cambio de mensual de autonomía sea 0,10 en vez de 0,20. Y por tanto ya nos suba más. Aún así lo que tendremos que hacer es reducir en las zonas que tengan más autonomía. Todo esto tendríamos que reducirlo para ganar dinero. Vale, genial. No se meten otra vez a la guerra estos tíos. Lucharíamos contra tíos random. Puede ser interesante capturar esta provincia. ¿Por cuánto no se meten? Está en deuda. Bastante deuda. Podemos pillar su ciudad sagrada. Vaya locura. Está guay. Bombardeo. Y a saco. Ganaremos algo de dinero. Pero gracias al hecho de firmar la paz con las otras naciones también. Así que dentro de todo lo que cabe nos saldrá medio bien y todo. Se están capturando a los muy perros. Pero bueno, a la guerra de desgaste a mí nadie me gana la verdad. Podemos llamar a nuestro compa. No creo que sea necesario. Y podemos ya empezar a darle caña a las ideas de infraestructura. Esto nos da mantenimiento de estado reducido. Va bastante bien ya que el penalizador de mantenimiento de estado... Vierda, nos han capturado Taitavo. Esto sí que puede ser problemático. Bueno, podemos rodear por si nos atacan la capa. Vamos a recapturar nuestro fuerte antes que nada. Voy a firmar la paz con estos tíos. Voy a saltar la fortaleza directamente. No tenían casi 20. Podemos pillarlos por aquí. Vale. Tenemos 30% de capacidad de combate de la caballería. Vale. Estamos por encima de Tech. En Diplo. Eso significa más 20% de trade. Como estamos también por delante en Admin. Es un más 20% de producción. Así que también tenemos bastante más dinero. Por ese aspecto. Vale. Genial. Esto fuera. Y este para nosotros. Nos ha aparecido Rebeldesia directamente. Bueno. Genial. Eso significa que no nos los tendremos que lidiar. Aunque nos estarán apareciendo todos. Toda la tanda. Uy. Ya tenemos lo de Plumsteader. Stetsman. Coste de conversión de cultura. Menos 50%. Podemos convertir todos los Crumsman. Por muy poco. Vale. Pues Stetsman. A ver. Se nos ha convertido directamente todo eso. Si pingan agarde. Rajalfork. Está como medio aceptado. Vale. Pues podríamos aceptar los Ependart. Cuando tengamos suficiente desarrollo de ellos. Coste de construcción reducido. Genial. Esto nos vendrá genial. 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 Bueno. Me puedo cargar ya. A los tíos estos. Los mercenarios. Más esclavos. Madre mía. Hay por todos los sitios. Porque estos también están aprovechando. Los del Yin también. También comprar esclavos. Orcos. Madre mía. Estos serán duros de pelotas. Misty Cardo. Voy a vender títulos otra vez. Y creo que ya podemos salir del pozo. Uy. Ganamos dinero. Y aún más. Si desactivamos fuertes. Vale. Vale. 2,84. Poco a poco salimos del pozo. Dis Dam Dam. Básicamente es un juego de palabras. Esta maldita presa. Como Dam con maldito. Y Dam expresa. Han hecho el juego de palabras. Las presas siempre han sido bastante impresionantes. O como muy imponentes. En el tema arquitectónico de construcción. Y la presa de los Adbabohi. Aún más. La gente que mantiene y vive alrededor de esta presa. Son de una religión extraña. Básicamente adoran al río Yin. Básicamente tenemos que asegurarnos que no tocar su religión. Y no joder mucho el asunto. Básicamente porque tiran los cadáveres de todos sus monarcas por el río. Algo así hacen. Es un ritual funerario. Moonlit River a Grimmel. Acuerdo del río que está iluminado por la luna. Moonlit. Si no. Bajo la luz de la luna. O algo así. Para muchos de los Yin. El río iluminado por la luna. Moonlit River. Que es el Yin. Ah bueno. Es otra forma de referirse al Yin. Moonlit River. Es lo que separa a los vivos de los muertos. En la mitología local. Es el río que transporta a los muertos al más allá. Y que no puede ser profanado. Cuando conquistamos a Adbabohi. Nos enfrentamos a una elección. Una que afortunadamente no tuvimos que pensar demasiado. Por supuesto podríamos haber obligado a los locales a convertir su fe a la nuestra. Pero no solo habría sido una misión inútil que uniría a todos los Yin en nuestra contra. También habría sido anti-Plumstead. Un Plumstead. Aquí hace como un juego de palabras. Es una lástima que se pierda todos estos juegos de palabras y tal. Al no jugarlo todo en inglés como tal. Somos una nación que celebra la diversidad y la tolerancia. Todo porque las diferentes perspectivas y tradiciones ayudan a promover el avance de la ciencia y el conocimiento. Y así ahora hemos hecho un acuerdo oficial con el gobierno religioso local. Los adoradores del río Yin serán libres de las intervenciones estatales. Y a cambio los sacerdotes de la fe nos declararán como sus protectores soberanos. Pagaremos por el mantenimiento y la seguridad de la presa. Y a cambio la población local se alistará en nuestro ejército. También mostraremos gracia e incluiremos a su gente en nuestra administración. Y les daremos control sobre las grandes partes de la administración local de la zona de Yin. Para garantizar la continuidad del pueblo y evitar cualquier posible reacción violenta. El acuerdo del Moonlit River será un testimonio de nuestra tolerancia y nuestra aceptación de las diferencias. Muy diferente a los otros colonos que buscan convertir a la población local y romper las antiguas tradiciones de los Yin tanto aprecian. Unidad a través de la diversidad, fuerza a través de la bondad. Pues genial. Nizamtón, provincia de por aquí, de la otra banda de la zona del Yin. Le da disturbio local menos uno. Y fuerza misionera menos 10%. Y estamos justo convirtiendo en Dola. No creo que llegue a tiempo, ¿no? A ver si llega a tiempo. 87, 88. Está ahí a la fuerza local. Mira, todos estos son los eventos. Otro monarca se nos presenta en South Dam. Que es este de por aquí, el pantano este que tienen montado. Vamos a bufarlo y ganar favores con Malagnar. Malagnar es una de las naciones que más tocan los huevos. Si pillan independencia y toda la pesca. Pero bueno, no es el caso. Estos tíos son tontos, ¿o qué? Se han atacado. Evenmas ha atacado a Trumpolere. No tiene ejércitos casi. Evenmas. No sé qué está haciendo. Despotismo. Uh, dictador presidencial. Y estos son un estado clerical. Estos son teocracias. Los de Collinsfield. Vamos a dejar que le pase. Vamos a mantener por aquí que la elección... Me gustaría subirla más, la tradición republicana. Voy a poner otro candidato burocrata de momento. Vamos a ver si esto se convierte o no. Creo que no, ¿eh? No llega. Menos tonterías que, mira. Solo con Generous Quest Rewards. En vez de cuatro, tenemos tres de aventureros requeridos. Así que algo hace, al menos. Bueno, en fin. No hemos conseguido convertirlo. Tampoco me preocupa porque no aporta a la unidad religiosa. Pero aún así. Voy a aceptar la cultura. No podemos aceptarla. Cronsman y Berman. Podemos cargárnosla. Porque ya no existe. Y aceptar esta cultura. Así convertiremos la religión antes. Supongo. Sí. Bastante antes. En verdad, no. En verdad, no. En verdad, no. Porque ya estábamos medio aceptadas. Estábamos dentro de nuestro grupo cultural. Me lo ha inventado, básicamente. Vamos a ir retornando los préstamos poco a poco. Ojo. Vale, la presa. Nuestra presa necesita mantenimiento. Podemos mejorarla. Ahora mismo está tiercero. Podemos mejorarla nosotros. Y por 20 años nos da un poquito de tradición republicana. De parte, bueno. Que nos da el tradepower este. De hecho, ahora sí que podremos intentar mover todo esto aquí. Mover el main thread aquí. Genial. Vamos a recolectar. Mira, 21%. Recolectar por aquí. Transferir por aquí. Y transferir de arriba. Ahora sí está todo fluyendo. Mira, podemos pasar a la tercera idea de infraestructuras. Modificador del coste de expandir la infraestructura. Menos 25%. Después tenemos el modificador de movimiento. El cel de movimiento. Coste de gobierno de estados. Está bien. Mantenimiento fuerte. De construcción. Y coste de expandir la administración. Menos 100%. Y coste de desarrollo reducido. Para jugar tol. Bastante bueno. Bueno, en fin. Que me lío. Que flipas. Podemos no hacer nada. O podemos contratar a unos enanos. Ingenieros. Para que hagan el trabajo. Vamos a contratarlos. Claro que sí. Vamos a 3 de estabilidad por eventos. Ni tan mal. Tenemos que calmarnos un poco. La verdad. Porque madre mía. Vaya locura. De préstamos y de todo. 4200 debemos. Vaya locura. Y 14.6 de inflación. Mira, Dusman. Ya lo tenemos aceptado. Y Corinchfielder por aquí. Thildwarf. Se han cargado los enanos. Dusman. Genial. Genial. Dejaremos que estos tíos sean los que se expandan. Y después los capturaremos. Cerebro galaxia. La verdad. Militech. Quinceia. Genial. Vale. Tenemos la reforma de gobierno tier 6. Que es la necesaria para la autonomía tribal. Así que vamos a ver qué ponemos. Sistema presidencial. Supremacía de la dieta. General attorney. Sistema presidencial mismo. El parlamentarismo no podemos. Porque ya lo tenemos. Como ya tenemos el parlamento. No nos deja. Ah no. Tenemos que tener muchas tierras posidas por la corona. Por eso no nos deja. Pero bueno. Sería un poco redundante. Esto nos da a coste de incorporar institución un poco más. Que ya tenemos por aquí arriba un poco. Así que bueno. Nos taqueamos algo. Aún así tenemos el tema de la autonomía tribal. Las tribus Epetnar han estado viviendo con nosotros por algún tiempo. Hasta el punto que de ir de una plantación a otra. Que estamos montando por aquí. Siempre había como la opción de encontrarlos. Así que estaban muy interconectados ya. No han estado particularmente interesados en incorporarse plenamente a la sociedad como tal. Al gobierno y todo. Ya que su visión del mundo es muy diferente a la nuestra. De muchas formas distintas. En vez de forzar a que vean el mundo a través. Bueno. A imponer nuestra visión del mundo a ellos. Tenemos que respetar sus puntos de vista. Y darles un poco de autonomía. Así pueden mantener sus propias tribus de forma pacífica. Vale. Y nos da tribus Epetnar autónomas. Que nos permite el estamento de las tribus. No podemos expulsar ni purgar a los elfos de la roina. Y podemos tener un candidato Epetnar en cada una de las elecciones. Eso sí. Cambio mensual de autonomía más 0,05. Coste de caballería menos 15%. Vale. Pues ya lo tenemos por aquí. Nos hemos fumado una reforma de gobierno. Por mí increíble. Porque después podremos ir por aquí a ordimen proviso. Que nos da coste de desarrollo reducido. Y modificador de productos de bienes. Modificador de bienes producidos más 5%. Aunque teoría económica reducir la inflación y interés anual. También puede ser interesante si todavía estamos muy endeudados. Si no estamos tan endeudados y hemos bajado la inflación. Voy directamente de cabeza a lo otro. Vamos a ver qué tienen en este momento de las tribus. Tienen capacidad de gobierno. De momento estamos bien. Shared de spoils. Available loot. Menos 10%. Más autonomía. Esto estaría bastante bien darlo para el equilibrio. Tradición decay y coste de general reducido. Esto sería muy bueno darlo también. Larger tribal host. Más 20%. Modificador de soldadesca nacional por la cara. Es increíble. Freedom of the steppes. Coste de desarrollo local reducido en zona de estepas. Esto también es muy bueno. Local Epetnar autonomy. Daría demasiado influencia. Se estaquea la recuperación de soldadesca. Juntamente con las ideas plutocráticas. Tenemos 15, 10, 25, 45, 47. 47 de velocidad de recuperación de soldadesca. Education grants nos da un tier 3 a mitad de precio. De eficiencia de producción. Vaya locura. Leader cost menos 15%. Y aquí tenemos otro general cost reducido. Ahora mismo tienen 15%. Y si le damos más influencia. 20 de recuperación de soldadesca. Y promote tribal commanders. También es bastante bueno. Los mogos. No podemos darles nada. A los rangers. Casi que tampoco la verdad. Lo de los aventureros. Pero poco más. En los grimes mercaderes. Tenemos promote merchant guilds bookkeeping. Que puede ser interesante. Por el interés anual reducido. Así que voy a darle. Los cattle barons. Poca cosa también le podemos dar. Podemos dar un poco más de influencia. Prendir las fortificaciones. Tienen mucho. Tierras de la corona. O simplemente darles el mástil de derechos de consejo. Y el clero ya está bien. Vale. Una cosa sí estaría bien. Mira. Se nos ha revelado parte de las zonas por aquí. Y sobering sigue potente. Voy a liarme con ellos. Bueno potente entre comillas. A ver cuánto tiene desarrollo la capi. Y sobre la island 18. Muy mal esto eh. Solo tienen un taller. Una iglesia y un mercado. Esto es horrible. Tienen que espabilarse un poco eh. Quieren sobrevivir. Madre mía. Y Zestir's Mark está también potente. ¿Cuánto tenemos de relaciones diplomáticas? 3 de 5. Vamos a aliarnos también con Zestir's Mark. Vinyl todavía existe. Aunque no se han movido. No han formado a Elnar en ningún momento. Zestir's Mark les partirá la cabeza creo. Bueno tenemos dos aliados. Juntamente con la Bambury Guild y demás. Estamos asegurados de que nadie nos moleste. Half-Fork War Hero. Voy a pasar tecnología a una instativa. Un ejemplar para la comunidad y los metemos en integrados. Los Medi-Orcos. Aquí hay solo Medi-Orcos y el force de la ruina. Ahora que los tenemos integrados. ¿Cuál es la reforma de gobierno suya especial? Modificador de Sodaesca Nacional más de 10%. Decay menos 1% de tradición del ejército anual. Más uno de choque del líder. Pero a cambio no puedes básicamente drilear tanto. Entrenar tus ejércitos. Bueno. Prefiero stackear el capítulo de combate de la caballería sinceramente. Los Medi-Orcos integrados. Pero los Orcos esclavizados. Durísimo. ¿Cómo vamos de tolerancia? Bastante bien. Tenemos 3. 4. Menos Medi-Elfos también. Si llegamos a integrar a todos. Tenemos la reforma esa tantocha. Pero no creo que lleguemos. Esto es más que nada para cuando ya vayas a Golf World Conquest con el JAT o alguno de estos. Que realmente te insta a integrarlo todo. Con Plumstead no lo veo tanto tanto sentido. Estamos ganando 15 admin al mes. Vaya locura. Nosotros lo otro sí que bastante más pocho. Pero bueno. No se puede tener todo en esta vida. Nos ha ayudado bastante lo de Merchants Bookkeeping. Y aparte nos reduce el coste de reducir la inflación. Bastante. Que a un futuro nos vendrá también genial. Tenemos que lidiar con rebeldes. Porque queremos capturar tierras de la corona sí o sí. Otro candidato de admin. Este tiene tolerancia. Vale. Vale. Bien. ¿Ojo a un evento? Creo que es esto algo para seguir el árbol. La parte de los nativos. Mira. Ahí ganamos la cultura aceptada. Epednar. Yo creo que podemos acabar de leer esta cadena de eventos. Y lo dejaríamos ya por este segundo episodio. Todavía nos queda hacer todo el tema de Rabelian. Y toda la pesca. Todavía no ha spawneado. Todavía queda un poco la verdad. Y continuaremos en otro día. Vamos a llegar después a la tecnología administrativa 16. Acabar de construir más plantaciones. Mira. Cuando crezcan todo el tema de los árboles. En vez de darnos más uno. Nos da más dos. Así que es como si tuviéramos dos manufacturías. A coste de una. Bastante bueno. Y por 20 años producción de eficiencia. Bueno. Eficiencia de producción. Perdón. Más 15%. Horshing Around. Referencia a Bushak Horseman. Me encanta. Y después también nos meteremos en temas de minería. En esta zona de por aquí. Interesante. A ver igual Wild West. ¿Cómo se ganó el oeste? Todo esto son referencias. Me gusta. Me gusta. No sé quién ha creado este árbol de misiones. Pero me está molando mucho. La combinación es loquísima. Pero personalmente le tengo mucho cariño. Vamos a ver dónde llegamos. Pero puedo decir que es de las partidas que más me gusta enamorar que he jugado. No sé. Me lo estoy pasando como un niño tú. Vamos a darle caña. A ver. Caballeros y ballenas. Roger y oídos torcidos. ¿Eso es todo? ¿En serio? ¿Esto es la criatura más grande que has visto en tus propias terras? Oídos torcidos se rió y casi se cayó de su caballo cuando Roger describió los animales de su región natal. Para un Damerian, el oso era uno de los animales terrestres más temibles y peligrosos que existían. Junto con los lobos o los jabalíes salvajes. Pero para los de Petnar, esto no era más que pequeños juegos. Te mostraré una gran bestia y entonces reconsiderarás lo que es peligrojo. Lo que es peligroso. Dijo oídos torcidos. Con diversión. Y un leve toque de seriedad. Roger era escéptico, aunque respetaba profundamente las tradiciones y los mitos supersticiosos de su amigo. Sí, claro, como si las bestias pudieran ser tan grandes como algunos de los tuyos, dicen. No te creo. ¿Vallenas del tamaño de colinas o incluso montañas que devoran aldeas enteras? Estos solo son deslizamientos de tierra, nada más. Bueno, spoiler, son literalmente gusanos de arena gigantes de dune. ¿Son tan grandes que se ven desde el mapa? A ver, en su defensa también, las unidades son tan grandes como una de estas bestias. Ahora no aparecerá ninguno y me hará quedar mal o qué. Mira, 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 ahora, ahora, epa, epa, jeje. Así que en su defensa, sí. Aunque mirad, una unidad, esos bastes son gigantes. Así que, compensa. Continuaron su viaje. El carro de Roger está lleno de una colección de ollas, sartenes y otros chismes de metal que, oídos torcidos, había comprado para su familia y amigos. Y entonces, de repente, se escuchó un fuerte rugido. Uno que no parecía apagarse, sino que solo parecía hacerse más fuerte. Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, fueron flanqueados por un grupo de epetnar, que se apresuraron hacia el ruido. ¿Qué está pasando? Preguntó Roger. Oídos torcidos, respondió con una sonrisa. Bueno, un deslizamiento de tierra, entre comillas. O como lo llamamos, posakawa. Posakawa. Ok. Esperemos aquí, para que estos hombres puedan lidiar con la ballena. Y cuando se desplomó, a solo dos metros frente a ellos, a solo metros frente a ellos, Roger no podría creer lo que estaba viendo. Una criatura enorme, parecida a una ballena, con una piel de piedra, descendía por la pendiente. Cazadores de Pendalag seguían con lanzas y cuerdas. Cazaban a esta gran bestia, no solo para usarla como alimento, materiales o rituales de iniciación. Porque también podía destruir una aldea entera en un solo deslizamiento, si no tenían cuidado. Y así, Roger se convirtió en uno de los primeros de Plumstead que pudo verificar la existencia de las ballenas posakawa, ante el gobierno de Plumstead. Les advirtió que incluso la ciudad de Plumstead podría estar en riesgo, y aconsejó al estado que estuviera vigilante, y observara los acantilados y las montañas donde se decía que residían estas bestias. Vallen a grande o no, los osos aún no son un juego fácil. Genial. Pues sí, sí, tenemos que tener cuidado. Y los espioneros nos están robando el ganado, pero qué cabrones. Vamos a mandar soldados. Ladrones, aquí no. Voy a mejorar relaciones con nuestros panas. Tenemos otro debate del parlamento, voy a poner tierras de la corona, que es lo que más urge, junto a quitar toda la pasta que debemos. Genial. Y podemos vender tierras, aunque no sé hasta qué punto nos será el de Sadra Worth quedarnos a 1%. De momento dejamos así la cosa. Ya lidiaremos en el próximo episodio con todo lo otro. Vamos a ver cómo continúa la aventura de los cracks estos, de Roger y su compañero Oídos Torciedos, que es un crack este tío. Vamos a ver. Caballeros y ballenas, ollas y sartenes. ¿Y estas cosas realmente funcionan? ¿Contra estas bestias? El cazador, elfo de la ruina, era bastante escéptico. Pero Roger respondió, funcionan para detenerlos a Derbys, no a la bestia en sí, ya que eso es algo que ustedes ya dominaron hace mucho tiempo. Roger sonrió al ver el cazador vestido con lo que solo podía describirse como un arnés andrajos. Una sartén se convirtió en un casco improvisado con su marco formando una protección para la nariz. Placas dobladas cubrían los hombros y las rodillas y los brazos, mientras que una gran bandeja estaba sujeta a su pecho. Con esto ni piedra ni roca te derribará y ninguna ballena podrá enterrarte en el suelo. Y aunque pueda parecer extraño, Roger y Oídos Torcidos estaban en algo. Sabían que esas placas y sartenes no detendrían a un enemigo bien entrenado. Pero eso no era el punto del equipo. El objetivo era que este equipo pudiera desviar los escombros que volaban alrededor de la gran ballena de piedra mientras se estrellaba por las llanuras y descendía por las pindentes. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada. Me encanta, me encanta. Ambenar, la verdad. Y descubrir si funcionaba llegó más rápido de lo esperado. Ya que pocos minutos después, mientras Roger y Oídos Torcidos cargaban sus cosas, un explorador Epenar entró corriendo en la aldea, dando la alarma de que Pozocagua se acercaba. Sin pensarlo dos veces, estos caballeros andrajosos montaron sus caballos y corrieron hacia la gran bestia. Y en un giro agradable de los acontecimientos, el equipo funcionó. Los escombros fueron fácilmente desviados por la armadura improvisada y la bestia fue abatida por un grupo de valientes de Epenar sin pérdidas. No, es que si te equipas con cazuelas, con ollas y demás, son puntos de estilo. Es normal que ganes. Después, los caballeros agradecieron a la pareja por su ayuda y por el equipo prestado. E incluso solicitaron más para que pudieran reemplazar o reparar su nuevo equipo cuando fuera necesario. Aunque la historia fue recibida con mucha diversión y risas en la ciudad como tal de Plumstead, Plumstead City, el consejo de gobierno todavía se negó a tomar en serio a las ballenas, a pesar de que los avistamientos habían aumentado en las últimas semanas. Palos y piedras pueden romperte los huesos, así que ponte una olla en la cabeza. Esto es la conclusión. Claro que sí. Y la cadena de eventos aún no termina, así que jugaremos un rato más. Para no dejar aquí el cliffhanger para la próxima. Vale. Ah, no, que continúa esto. Madre mía. Lógicamente no lo dejaremos a la mitad, ¿no? Caballeros y ballenas. La posacagua de Plumstead. O el posacagua, no sé si vasculino o femenino, como se refiere a la bestia. Está viniendo, está viniendo. Cuando amaneció y la gente comenzó su día, un vaquero solitario entró en la ciudad de Plumstead en un gran estado de pánico. Una bestia de proporciones incomparables se dirige hacia la ciudad. Es una ballena tal como nos advirtieron los lugareños, pero más grande de lo que incluso ellos podrían imaginar. El pánico se desató y muchos temieron que esta ballena del tamaño de una montaña pudiera aniquilar toda la colonia de Plumstead en un solo deslizamiento. Slide, supongo que sigues deslizar. El gobierno, paralizado por el hecho de que ya habían sido advertidos antes y que no habían tomado medidas, ordenó una evacuación apresurada hacia una área alejada del probable camino de la ballena. Y mientras la población de la ciudad de Plumstead entraba en una evacuación caótica, un caballero de pendas solitario observaba desde lejos el caos que envolvía la ciudad y la inmensa posakawa que se precipitaba hacia ella. Se apresuró hacia la bestia vestido con ollas y platos, lanza en mano, flanqueando al majestuoso monstruo. El solitario Epednar intentó llegar al frente de la bestia, pero era demasiado rápida. Pensando rápidamente saltó sobre su lomo mientras los escombros golpeaban su armadura como una lluvia de piedra. Luego corrió hacia adelante sobre el lomo de la gran bestia mientras su caballo, libre del peso del cazador, aceleraba para encontrarse con él al frente de la criatura. Rocas y escombros volaban hacia el cazador como si la ballena intentara defenderse, pero él logró llegar al frente y con gran fuerza y velocidad hundió la lanza en el ojo de la bestia. Esto sorprendió tanto a la criatura que se volteó hacia un lado, como si volara por el aire. Se estrelló contra el suelo, lo que hizo que la lanza se hundiera aún más en su cabeza, matándola en el proceso. El cazador mientras tanto saltó de la criatura de vuelta a su caballo, que era leal y no tenía miedo también, porque madre mía, ya te digo que el control que tienes que tener de un caballo así es una locura. Y galoparon hacia un lugar seguro. El impacto de la bestia chocando contra el suelo hizo que la tierra temblara, mandando una oleada de polvo masivo en todo el aire, en todas direcciones, vaya locura. Se ha cargado al posacagua, el solo, madre mía. Muerte en el suelo y con la nube de polvo asentándose, los habitantes de Plumstead se acercaron para ver la bestia por sí mismos. Algunos intentaron inmediatamente trepar sobre ella, otros buscaban algo para lanzar a la bestia y canalizar sus miedos y frustraciones sobre esta monstruosidad. Y el caballero solitario se fue del lugar antes de que pudieran agradecerle y nunca más se volvió a ver. Posteriormente, el gobierno establecería mejores defensas contra los posacagua y comenzaría a contratar exploradores e petnar para vigilar estas bestias. Pero en resumen, una cosa estaba clara. Los e petnar debían ser agradecidos por salvar Plumstead de una u otra manera. Fuimos salvados y la deuda de gratitud es eterna. Y tenemos otro evento de aquí, un tiempesillo. Caballeros y ballenas, el día de acción de gracias. Un poco confundidos, eso es todo. Sin embargo, prometen asistir al banquete y agradecernos por la invitación, aunque creo que tendremos que contar la historia de la ballena una vez más cuando estén aquí. El mensajero explicó además que los jefes anunciarían su llegada con unos días de anticipación para dar a los anfitriones la oportunidad de prepararse adecuadamente. Y así lo hicieron. Se organizó un banquete masivo no solo para agradecer a los e petnar y a sus valientes caballeros andrajosos por salvar la ciudad, sino también por conmemorar la amistad entre los dos grupos. Las frutas y verduras más frescas se trajeron de las granjas. Los animales más deliciosos se cazaron y se sacrificaron. Y se contrataron las formas de entretenimiento más deliciosas como cabaret, trovadores y cuentacuentos. Se celebraría un banquete que cimentaría para siempre la relación fraternal entre el pueblo de los stets. Los stetsman, básicamente es esta cultura nueva que hemos creado. Y los e petnar. Uno por agradecer a los nativos para ayudarlos en los duros primeros años. Se han estado ayudando mutuamente, así que está guapo. La historia, bonita bonita de cooperación. Bienvenidos mis queridos amigos, siéntanse bienvenidos. Hoy celebraremos nuestra amistad y les agradeceremos a todos por ayudar y salvar nuestra humilde ciudad de la horrible bestia que fue el Posakawa. Habrá un gran buffet en la plaza central iluminado por mil luces colgantes y decorado con los más hermosos ramos y escenarios. Seremos entretenidos por los mejores artistas tanto de Plumstead como de las tribus y terminaremos con una gran fiesta para celebrar el vínculo eterno. entre nuestros pueblos. Brindemos por el futuro por Plumstead y Etendard. Unidos para siempre en la amistad. Y así amanece una nueva era. Una era de prosperidad liderada... Bueno, es que es otra vez un juego así de palabras. An era of Plum-led prosperity. Una era de prosperidad liderada por los plums. Por las ciruelas, tú. Madre mía. Están obsessed. Y nos da una tolerancia bastante grande del Force de la Ruina que ya la tenemos a tope realmente. Y tenemos ya la misión esta de por aquí que nos da los Etendard de Cultura Aceptada. Y en Tumbleweed por aquí cambia la cultura a Etendard. Ahora tenemos que pillar un contramaestre que es el de... No sé cuál es. ¿Es este? ¿El de moral? Puede ser. ¿Vale qué más? Propagación de la institución por las funciones de fe verdadera. Me gusta. Ahora tenemos una idea más de infraestructuras. Coste de gobierno. De los estados. Reducido. Quiero llegar al Construction Time antes de hacer más manufacturías y demás. Hay otro grupo de ideas que también sería bastante interesante. Con plums de tal a que lo estoy pensando. Es el de las ideas económicas. Que te da por aquí desarrollo de manufacturías más uno. Cada vez que completes una manufacturía te da desarrollo. Quartermaster es el de velocidad de refuerzos. Ya lo tenemos. Vale. Tenemos equipando los caballeros. Los Raged Knights. Los que protegen básicamente. Raged Knights. Son unos mercenarios que no cuesta profesionalismo. Aquí está. 633. Edith. Son todos caballeros. Toda caballería y caballerito de infantry ratio más 100%. Pero cuestan 18 ducados mantenerlos. Es una barbaridad. Si conquistamos la zona de nuestro colega. Por aquí en el norte. Básicamente es ir conquistando toda la parte de por aquí en el norte. Ok. Nos quedan también pocas provincias para convertir. Bastante presencia de la corte regente. Los cornites por aquí están bastante presentes. Por Istralore y por Collinsfield. Que tendremos que pegarnos algún momento contra ellos. Uy, uy, uy. Gemrathcourt está potente por aquí. Lo único es que no tienen al gobernante inicial esa tocha. Porque es un 2-1-3. Gemrathcourt lo probé pero me quedé en bancarrota. Por el invierno eterno. Ese del averno que te da devastación en todos los sitios. Y tienes que meter fortalezas en todos los sitios. No sé. No me acabo de convencer mucho. Pero bueno, es bastante único. Si alguien quiere probar Gemrathcourt. Bueno, pues ya tenemos ideas de infraestructura. Aquí tenemos lo del coste de desarrollo reducido. Y el tiempo de construcción también reducido. Coste de expandir la administración también reducido. El center of trade de coste de mejorar también reducido. En general está bastante bien. Esto que nos da Diplor Rep. Provincial Trade Power Modifier. Es lo único que puede ser interesante. Aunque no sé hasta qué punto. 8 ducados. Y si lo pasamos... Bueno, estoy mirando la tax. Soy tonto. Bueno, supongo que nos ayudará un poco. A cambio de uno de admin. Ah, no. No, no, no. A cambio de nada. Porque como tenemos ideas de innovación. Tenemos unas free policies más uno. Es una de las cosas buenas. De las de inno. Ojo. Hack. Dimash. Otro menos. De estos tres. Todavía queda el guendingo. Y bandidos. Minimum local autonomy. Fuera. Aunque con la reforma de la autonomía de Petnar. Y la posesión de las tierras de la corona. Si no se va a la verga. Es una barbaridad. O se están pegando otra vez. Atacante otra vez. Tiene mucha diferencia. De tecnología. No te creas. No sé qué están haciendo. Crismas de innovación. Y nos falta un día para pillarlo. Ah, pu, 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 pu. Esto cuando... 4%. Souza. Voy a pillar fragmentos de la verdad. Que por 10 años no reduce el coste tecnológico. Así no nos cuesta tanto. Y tenemos el logia de la sociedad de Rabelian. Ya los siguientes serán un poco más adelante. Toda esta parte más religiosa. Y con esto puedo pillarle a estos techs. Es la de administrativa. Las que me daban... Ah, y la militar también nos da innovación. Genial. 29 de innovación. Y con esto tenemos la cash suficiente. Bueno, la cash. La tecnología es suficiente para pasar la siguiente plantación. Necesitamos 2K. Bueno, no tanto. Me he pasado 4 pueblos. Y algo de desarrollo más por aquí. Para construirlo. Vale, genial. Es... A ver que me marque la zona. Esto de por aquí. Estas 4. Genial. Y me sobra para construir otro en Taitawa mismo. Pero no lo utilizaré para pagar. Estamos ahora otra vez a 23. Pero de aquí 5 años ya tendremos esto hecho. Lo hubiera estará más dinero. Estamos invirtiendo dinero al final. Todas estas ya tienen más de 8 de desarrollo. O 8. Así que bien, bien. Y a Just the Soil solo nos quedará que este estado esté próspero. Pero en la Capi tenemos devastación 30. Voy a construir un castillo y así nos quitará la devastación. Y podremos hacer adjusting to the soil también. Ajustarnos a el suelo. O ajustarnos a la tierra. Sería mejor dicho. Y es lo que nos dará 2 de Local Goods Produced en todas estas zonas. Es una locura. Pero para eso necesitamos completar esta misión antes. Así que bueno, a ver si podemos completar los 2. Será difícil ganar prosperidad. Sobre todo porque tenemos un 4-1-1. Este es justo. Que nos da Disturbio Nacional menos 2. Así que lo podemos rolear. Lo único es que tienen 52 años. Quiero buscar uno que no tenga tanta edad. A ver si lo encontramos. Y bueno, con esto hay un bizcocho. Ya tenemos el episodio 2. Plumstead creciendo. Going places, como dirían. Nos hemos desenfentrado a bestias. Hemos capturado una ciudad sagrada. Que es un pantano. Y tienen una relación rara con el agua. Hemos hecho de todo en este episodio. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios de qué te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.